La conductora de la Pua Arroba Ama le contestó a las críticas que recibió por el nombre del programa y por su contenido. La polémica se instaló desde que se conoció el nombre del programa y su contenido. Y al arrancar el ciclo de la Pua Arroba Ama, Flor Peña se puso al frente de las críticas y le contestó a los haters que, en redes sociales, la criticaron y ella se sintió atacada. Fue al inicio del nuevo programa nocturno de América que Flor, pasados los primeros minutos de las 10 de la noche, aprovechó la pantalla y su micrófono abierto para dejar en claro su pensamiento, y el mensaje que quiere transmitir con su nuevo desafío. Si a alguien le parece ofensivo el programa, hay millones de otros canales para que se vayan a ver. Este programa es un Latenite pegado con cinta sketch, arrancó Flor, sin filtro en lo que tenía para decir. Y luego continuó, persevera y cansarás, y por eso yo hoy puedo tener mi propio programa. Lo primero que quiero contarles es que cuando me junté con las autoridades del canal me preguntaron qué quería hacer, y les dije que quería ser yo en la tele. Me miraron y me dijeron, vas a tener que ir después de las 10 de la noche y aquí estoy, recordó Peña, sobre su etapa de negociación, mientras todavía estaba al frente de un ciclo matutino en Telefe. Le agradezco al canal que tenga la libertad, y el desprejuicio de dejarnos jugar en un espacio que no es el habitual, a los que nos gusta el humor y la transgresión. Remarcó Flor, esa cabeza y esa libertad que está teniendo América yo la agradezco, porque siendo mujer estoy frente a un programa, y las mujeres en el humor, sobre todo en canales abiertos, no tenemos tanto lugar, disparó la también actriz. Es un momento donde no nos podemos reír de nada, y donde seguramente cometamos errores, pero estamos aprendiendo, destacó Flor, adelantándose a las críticas. Les agradezco la confianza, el talento, y que estén jugando como juegan. Porque es un grupo de locos que salió a jugar sin prejuicios, expresó Peña sobre sus compañeros de ciclo, entre ellos Diego Ramos y la señorita Bimbo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.